Comienzo de nuevo. En nombre de Endías, Enseñanza y Divulgación de la Astronomía, les doy la bienvenida. Hoy continuamos con el ciclo de charlas que en esta ocasión tengo el placer de presentar a Gloria Dubner, licenciada en Física en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, doctorada en Física con orientación en Astrofísica en la Universidad Nacional de La Plata, ex directora del Instituto de Astronomía y Física del Espacio. Es investigadora superior jubilada de CONICET y actual vicepresidenta de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, quien hoy nos hablará sobre supernovas. Les recuerdo que pueden realizar preguntas en el chat y al finalizar la disertación se las transmitiré a Gloria para que ella pueda responder. Muchas gracias Gloria por estar aquí presente. Te cedo la palabra. Gracias por la presentación. Voy a pasar a la presentación, compartir mi pantalla, pero antes de perderlos los datos de vista, quería, digo, a mí me parece maravilloso, yo que tuve la suerte de poder hacer una carrera profesional en la astronomía, me parece maravilloso el estudio desde fuera de la carrera, lo que están haciendo ustedes de enseñanza y aprendizaje y todo el trabajo de los aficionados de astronomía, que en muchos aspectos saben mucho más que yo, porque de la astronomía práctica, yo sé poco, mi abordaje ha sido desde la física siempre y eso es un poco lo que les voy a contar en esta charla, lo que ha sido mi tema de trabajo de toda la vida, de toda mi vida profesional. ¿Estamos ahí compartiendo? ¿Ven mi pantalla? Sí, ahí se ve, sí, se ve perfecto. Bueno, vamos a empezar el show, viernes a la noche se presta para un show, y las supernovas son realmente el show estelar más espectacular de la naturaleza. A ver si se quiere mover, sí, descorramos el telón y vamos a empezar. Cuando descorramos el telón, lo que nos deja las supernovas son, después de una supernova, algunas de las nebulosas más hermosas del espacio, pueblan el cielo con unas emisiones bellísimas, además de abrir un abanico de interrogantes para la física. Las supernovas han llamado la atención de la humanidad desde siempre. Estos son registros, fíjense, este es un registro chino. A ver, una pregunta Patricia, ¿están viéndome el mouse? ¿Sí lo pueden ver cuando indico la flechita? Sí, sí, se ve perfectamente. Sí, sí, se ve, Gloria. En este, por ejemplo, el primer panel es un registro chino de principios de los años 1000, 1006, 1007, está registrado. El 30 de abril, de pronto, sorprendió la humanidad con la presencia de una luz muy intensa que los astrónomos, que eran astrólogos imperiales chinos, comparaban con la luz de Venus, 10 veces más brillante que Venus, y que su forma era como la de una media luna con rayos. Lo que estaban viendo en realidad era el resultado de la explosión de una estrella, una supernova. También la aparición de esas estrellas, estrellas invitadas, como llamaban. Tycho Brahe, con sus telescopios en la isla que tenía, donde instaló el observatorio de Urania, también allí en el año 1572, mostró en un gráfico elemental de la constelación de Cassiopeia, la aparición de una estrella mucho más brillante que antes no estaba. Y lo publicó con una frase muy linda, sobre la estrella nueva nunca vista antes en la vida o la memoria de nadie. Y por el año 1054, otra estrella que explotó y apareció, son esas apariciones mágicas de estrellas muy brillantes. Este, por ejemplo, esta imagen es una pictografía de los indios Anasazi en América del Norte. Probablemente sea el único registro americano de la aparición de una supernova. Esta en realidad es una evidencia circunstancial, no está probado. Y hubo otras apariciones de estrellas nuevas o estrellas visitantes, estrellas invitadas, como llamaban los astrónomos chinos, bien registradas en 1181, en 1604, y estaban registradas en la antigüedad con tanta precisión, que cuando un milenio o milenio y medio más tarde se apuntaron los telescopios, bueno, allí estaban los restos de lo que habían sido esas explosiones que se vieron como una aparición. Y esto es lo que muestran hoy día los telescopios de rayos X de aquella explosión del año 1006, o la del 1054, o la de 1572. Estas son imágenes en óptico o en rayos X. Entonces, vamos a explorar. Esas fueron supernovas que ocurrieron en nuestra galaxia. La última, la más joven, dos de las más jóvenes, una de hace algunos cientos de años y otra de hace 360 años, la de Casiopea, no fueron, no se vieron como luces desde tierra, como la aparición de una estrella nueva en el cielo, probablemente porque estaban inmersas en nubes de polvo que trabaron un poco la llegada de la luz a la tierra. No fue como estas. Pero, lamentablemente, la naturaleza nos debe explosiones en nuestra galaxia un poco más cercanas, o sea, desde la época que tenemos telescopios en la Tierra. Así que se las estudia en otras galaxias. Esta, por ejemplo, es una de las primeras de este año, donde se pone la imagen de la galaxia de comparación antes y después. Y ahí está la aparición de una fuente tan brillante, de pronto es el brillo concentrado en ese punto, es superior al brillo sumado de todas las estrellas que componen esa galaxia. Una sola estrella explotando brilla más que todas las estrellas que componen la galaxia. De paso, digo, esta es del 4 de enero, y ya se las empieza a nombrar con las letras del alfabeto en mayúsculas, así que la J creo que es la letra número 10. Hasta el 4 de enero de este año ya se habían detectado nueve supernovas antes. Después, cuando se nos termina el alfabeto, se va pasando a letras minúsculas, después dos letras minúsculas, después tres, y después se nos acaba ese método de nombrarlas. Estos son otros ejemplos, cómo se ve la aparición de una supernova en otras galaxias, de pronto esas estrellas enormemente brillantes que no estaban allí en placas anteriores. Cuando yo empecé a trabajar en el tema, se descubrían unas 20 por año. Era toda una novedad la aparición de una supernova. Se comunicaban por telegrama y se corrían los telescopios a tomar datos lo antes posible. Después empezaron a hacerse patrullajes automatizados. Entonces, son sistemas robóticos de telescopios que están todas las noches en todos los sitios, en las latitudes del mundo, haciendo un patrullaje del cielo y las galaxias. Entonces, el número de supernovas que se detecta aumentó rapidísimo. En 2015, 3.500. 2018, 7.000. En 2019, 15.900. El año pasado, más de 19.000. Y este año lleva unas 7.600 reportadas. Les dejo acá el sitio. Bueno, me quedó acá el 2019. Pero en este, rochesterastronomy.org, llevan el recuento. En realidad, después hay que depurar un poco esas listas porque a veces entran infiltrados otros eventos como novas o algún otro evento variable que no es necesariamente supernova. Así que al año siguiente se depura un poco la lista. Ahora, cuando termine esta charla, al cabo, digamos, de una hora, va a haber 30.000 supernovas nuevas en el universo. Cuando explota una supernova, ese es el show, en fracción de segundos, se libera al espacio una energía que es equivalente a la que irradia el sol, la que irradiaría el sol, una fuente como el sol, durante 820.000 millones de años. El sol nunca, en su vida entera, va a llegar a emitir una cantidad de energía como la que en segundos libera la explosión de una supernova. Es una luminosidad comparable a 5.000, a 10.000 millones de soles juntos en un punto, literalmente un punto del espacio, algo de poquitos kilómetros. Y una masa que va a ser entre 5 y 10 soles salen despedidas al espacio a velocidades entre 5.000 y 10.000 kilómetros por segundo. Imaginen el desbarajuste que arma en el espacio una inyección así de energía. Libera al espacio, al gas interestelar, todos los átomos que fabricó la estrella durante ese evento final y los que se fabricó durante toda la vida de la estrella. Una galaxia como la Vía Láctea explotan 2 a 3 estrellas por siglo. De ahí sale que en el universo visible hay unas 8 supernovas por segundo. Ahora, solo el 5% de las estrellas del universo tienen ese destino. Entonces, ¿cómo ha sido la vida de una estrella para que llegue a sufrir un final tan catastrófico? Sabemos que en la vida de las estrellas, voy a ser breve acá, porque eso, cualquiera que estudie un poco de astronomía lo va a identificar, que es la masa de las estrellas lo que condiciona la duración de una estrella. Las muy pequeñitas, las que apenas se pueden llamar estrellas, con una décimo de masa del Sol, pueden brillar miles de millones de años. En realidad son las estrellas más antiguas del universo. El Sol lo vamos a tener unos 10.000 millones de años, de los que ya gastamos 4.500 millones de años, más o menos, va por la mitad. Y a medida que aumenta la masa de la estrella, cada vez su vida va a ser más breve. Cuanto más gordas son, menos viven, porque les cuesta mucho mantenerse brillando cuando la masa es muy grande. Y una estrella, digamos, 60 veces más grande que el Sol, en realidad tiene un tiempo de vida mucho más corto que el del Sol. De hecho, lo que llamamos la vida o las edades de una estrella, no es nada más que el enfrentamiento permanente entre dos fuerzas. La fuerza de la gravedad, que tiende a compactar todo al centro, atrae toda la masa del gas hacia el centro, y la fusión nuclear, que genera una presión hacia afuera tratando de desarmar la estrella. Una estrella, digamos, como el Sol, se pasa la mayor parte de su vida quemando el hidrógeno, fusionándolo, que se convierte en átomos de helio, y esa presión hacia afuera es la que lo mantiene estable. Cada vez que la gravedad quiere hacerlo colapsar al centro, aumenta la temperatura, se inician reacciones de fusión nuclear, y esa reacción de fusión nuclear crea una fuente de calor tan enorme que hace expandir el gas de vuelta. Y eso es lo que lo defiende de estar compacto. Entonces, tenemos dos tipos de caminos diferentes. lo que yo divido en el destino de las estrellas pequeñas, digamos, hasta siete, ocho veces el tamaño del Sol, y el destino de las estrellas grandes, las muy masivas. Vamos a concentrarnos primero en el destino de las estrellas pequeñas, aunque las voy a abandonar en un punto. Decimos que se pasa la mayor parte de su vida quemando hidrógeno, eso es lo que está haciendo el Sol ahora, se convierte en helio, entonces queda toda una capa externa de hidrógeno, en el centro se va formando un núcleo de helio, y la evolución va a brillar miles de millones de años, la evolución hará que en un momento pase a una etapa de gigante roja, se expandan y esas capas externas formen unas hermosas nebulosas planetarias, y terminarán muriendo como estrellas frías que se apagan con un corazón de carbono y oxígeno, son las enanas blancas, rodeadas por las cenizas de aquella combustión nuclear que las mantenía vivas, ese es el destino de las estrellas de pocas masas comparables con el Sol, ojo que acá dije hasta que algo las puede sacar de su letargo, o mueren así tranquilas y se apagan frías y de hecho el universo está lleno de esos cuerpos fríos apagados que como las enanas blancas son muy pequeñas de diámetro entonces tardan muchísimo en enfriarse y si no a ver voy a mover acá mi cara y si no las estrellas el destino de las estrellas masivas es que como tienen mucha masa para quemar entonces siguen produciendo fusión nuclear cada vez que algo amenaza con hacerla colapsar inicia un nuevo ciclo de quemado de átomos y entonces digamos que para una estrella de 25 masas solares que tiene una evolución mucho más rápida que el Sol la etapa del hidrógeno al helio le lleva le consume unos 10 millones de años cuando tiene que pasar a la etapa siguiente 2 millones cuando ya nada la defiende de la gravedad y empieza a quemar el carbono mil años le dura cuando eso no descansa o sea cada vez defenderse de la gravedad le hace consumir cada vez más y más material y le dura cada vez menos es como que se vuelve muy voraz la estrella para defenderse de la gravedad enorme pero cada vez el combustible le dura menos entonces cada una de las etapas va siendo más breve cuando ya gastó el oxígeno pasando a silicio o azufre le dura un año cuando el silicio tiene que fusionarse para pasar al hierro días hasta que llegó a un núcleo de hierro y ahí le pasa algo tremendo necesita 3.000 millones de grados o más pero si uno intenta fusionar dos átomos de hierro para de vuelta repetir el ciclo y dice esta receta hasta ahora me dio muy buen resultado resulta que ahí como tiene un núcleo muy pesado tiene tantos protones ya no puedo fusionar ya la barrera eléctrica la barrera colombiana tratar de juntar más agregarle más cargas positivas se revela y el hierro en vez de liberar energía al fusionarse la consume devoró y en menos de un segundo llegó el final de la estrella no tengo nada nada que defienda de una catástrofe ya nada me defiende de la gravedad y entonces se produce la explosión catastrófica y en segundos una estrella que había brillado por millones de años libera al espacio una energía equivalente digamos a unas 10 a la 28 bombas atómicas que exploten simultáneamente en un punto del espacio y en el centro queda ese núcleo de hierro una estrella de neutrones es impresionante lo que es la física extrema queda una estrella donde aproximadamente una vez y medio el sol 500 mil veces imaginen 500 mil veces el planeta tierra queda compactado dentro de una esfera de 10 a 15 kilómetros de diámetro imaginen la densidad es tan enorme la densidad de ese núcleo que y la gravedad entonces de tener tanta masa en un radio tan chiquito la gravedad es tan intensa que los electrones en cada átomo que tenía los electrones son compactados contra el núcleo se fusionan con los protones y me queda toda una sopa un superfluido solo formado por neutrones y esa es una masa tan densa que digo un centímetro cúbico una cucharadita de esa materia pesa más de mil millones de toneladas solo ligado por gravedad la la atracción gravitatoria es tan intensa que si uno pudiera llegar hasta esa estrella de neutrones y arroja un objeto ahí la velocidad de ese objeto aumentaría en cinco millones de millones de kilómetros por hora en cada segundo esa es la aceleración que tiene inyecta al espacio partículas a velocidades cercanas a las de la luz partículas relativistas y campos magnéticos muy intensos entonces se crean unos chorros intensísimos que llegan hasta la tierra y giran y son los pulsares este que es uno lento este es verdadero el pulso lo podemos escuchar así y son faros en el espacio que es lo que alguna vez pensaron que eran señales de extraterrestres y si la masa compactada en el centro supera cierto límite ya ni siquiera queda como resto las estrellas de neutrones lo que se forma es un agujero negro y desaparece del espacio tiempo yo puse aquí las dos representaciones las que les gustan lo físico que es el espacio tiempo deformado hasta que desaparece desaparece directamente el objeto de nuestro universo ese es el agujero negro o como lo imaginamos los astrónomos queda efectivamente la masa no es esto no es una bolita real sino que desaparece pero queda la masa girando alrededor y se calienta tanto que inyecta chorros al espacio y con telescopios de rayos X o rayos gamma lo que vemos son esos chorros de energía que inyectan los agujeros negros entonces eso es de los saldos fabulosos que dejan la explosión de una estrella ahora eso es lo que le pasa a las estrellas grandes sufrieron un colapso gravitacional ahí fue la gravedad lo que las destruyó fíjense que la gravedad que es una de las fuerzas más débiles es la fuerza más débil de la naturaleza sin embargo actuando con mucha masa a distancias muy cortas es brutal puede producir deterioro tremendo ahora las estrellas pequeñas que las habíamos dejado enfriándose tranquilamente apagándose y enfriándose en el universo algo puede suceder que las saque de su letargo cuando son binarias en general las estrellas no se forman solitas se forman de a dos o de a tres o de a grupo las binarias son dos que giran alrededor de un centro común y una de ellas por ejemplo cuando esta una estaba muriendo ya como se apagaba y se enfriaba tranquila como enana blanca si su compañera pasa por una etapa de gigante roja de pronto se infla le invade su espacio y empieza a arrojarle materia o dos que envejecían juntas como enanas blancas y empiezan a girar y cada vez giran más cerca una de la otra hasta que se fusionan en cualquiera de los dos casos lo que pasa es que a la enana blanca le aumenta terriblemente la masa y al aumentarle la masa lo que pasa es que supera lo que se llama el límite de chandraseca un límite de equilibrio que es 1,44 las masas solares y en ese caso a la estrella lo que le pasa le pasa algo a la física se produce lo que se llama degeneración electrónica cuando se pasa ese estado de gas degenerado pasan cosas curiosas como nosotros sabemos que un gas globo una cosa así un gas ideal un gas común de los que conocemos en la tierra cuando se calienta se expande eso era lo que nos mantenía en equilibrio a las estrellas brillando cada vez que se calienta se expande y así se aliviaba la tensión de la gravedad pero cuando llega al estado de gas degenerado porque tiene más que esta vez y media de masa solar tiene una propiedad física terrible cuando se calienta no se expande sigue calentándose no tiene ninguna manera de relajarse sigue aumentando la temperatura y que pasa con los átomos cuando aumenta mucho la temperatura se enciende un horno nuclear y empiezan a fusionarse y a fabricar mucho más átomos entonces cada vez más y esa fusión libera temperatura y cada vez más aumenta y se forma como si fuese un frente una pantalla que se va expandiendo como una pantalla de encendido que se va expandiendo dentro de la de la estrella y cada vez inicia más y más reacciones nucleares ese es el estallido más tremendo que existe voy a volver un poquito atrás porque eso es lo que nos lleva son las las explosiones tan tan energéticas brillan tanto que nos permiten verlas aún cuando están en los confines del universo y esas son las que nos sirven para cosmología para medir el tamaño la forma y el destino del universo imaginen lo poderosas que son esas supernovas ahora ¿qué hacemos los astrónomos cuando se descubre una supernova? la luz está muy bonita verla pero esa imagen brillante no nos dice nada más que ahí se produjo una supernova uno corre a todo tipo de telescopios a ver cómo decae la luz con el tiempo ahí viene la información física se hace fotometría y trazado de curvas de luz queremos saber la composición de la luz se toman espectros que nos va a decir qué átomos se están emitiendo y a qué velocidad se expande esa llamarada ese impacto sobre el medio que los circunda y también se estudia con mucho cuidado en qué tipo de galaxias se produjo esa explosión porque hay galaxias jóvenes y galaxias viejas y eso nos va a dar información sobre la física yo les acá les muestro curvas es un poco anticuado tal vez ahora uno digo todo está digitalizado pero a mí me gustó volver un poco al método antiguo porque es más fácil de mostrarles una curva de luz es esto es acumular estos son días fíjense acá pasó 30 días después en días julianos 30 días después de la explosión pero con todo tipo de telescopios acumular y se va a seguir mientras sea visible semanas meses o años todo tiene una información este hombrito ay perdón toqué el mouse sin querer este hombrito nos dice algo esta caída la pendiente nos dice algo está diciendo por ejemplo que núcleos atómicos se están sintetizando al momento de la explosión cuando la temperatura es de millones de millones de millones de grados se sintetizan más y acá nos está diciendo alguien digamos se puede interpretar a ver qué átomos están emitiendo y cuando se junta información de muchas supernovas observadas en muchas galaxias diferentes uno ve que hay modelos muy distintos esta era un modelo pero miren qué variedad de modelos de decaimiento de la luz que hay acá cada color cada curva es de otra supernova ajá yo creí que había entendido esta bueno ahora hay que encontrar una física para cada uno de estos modelos llevado a un sketch digamos un dibujo a mano si uno puede acumular varias de un modelo varias de otra y más o menos se encuentra que están estas las negritas uno dice tipo uno al un poco una historia cuando yo empecé a trabajar en el tema ya que llevo mi vida entera trabajando en este tema cada vez que se descubría una supernova se veía que tenía peculiaridades diferentes y se iban agregando tipos y era tipo uno dos tres siete ocho después con el tiempo se la sistematizó un poco mejor entonces tenemos como estos cinco o seis tipos nada más y ahora voy a aclarar un poco la otra cosa que uno mira y acá nuevamente quise usar los espectros a la usanza antigua para mostrarles qué es lo que uno busca las líneas se las busca en absorción por ejemplo y entonces había acá se juntaron varias supernovas que dijeron ajá estas no tienen líneas de hidrógeno pero tienen líneas de silicio muy fuerte ahí me está hablando de algo que ocurrió en el momento de la explosión estas otras en cambio le encuentro hidrógeno fuerte en emisión y estas otras no tienen hidrógeno no tienen silicio pero tienen líneas de helio miren varias líneas de helio eso lo juntamos con el tipo de galaxias donde se las observó las resulta que las supernovas que no tienen líneas de hidrógeno y sí silicio aparecen mayormente en las galaxias elípticas que son muy viejas eso eso me da la información de que éstas deben venir de las estrellas de masa pequeña se entiende por qué o sea de las enanas blancas que fueron despertadas por la compañera porque en las galaxias viejas quedan las estrellas viejas en las galaxias jóvenes las galaxias espirales donde todos estos brillitos azules nos están mostrando zonas donde están naciendo estrellas nuevas quiere decir que deben formarse estrellas de masa grande que tienen vida corta que explotan cerca de su lugar de nacimiento las supernovas aparecen acá en los brazos espirales y esas son las supernovas donde predomina el hidrógeno en los brazos digo las entonces acá deben ser las estrellas que terminaron su vida las de masa grande que terminaron su vida por colapso gravitacional y acá mayormente las que terminaron su vida por colapso termonuclear así es como vamos atando cabos y nos lleva a una clasificación ojo esto llevó añares hacer una clasificación así y entender que uno tenía que hablar de la física entonces uno se pregunta y dice bueno las que no tienen hidrógeno son la supernova 1 y las que sí tienen hidrógeno la supernova 2 pero si seguimos la traza azul esas son las estrellas pequeñas que terminaron con explosión termonuclear mientras que si seguimos el camino rojo son las estrellas grandes que sufrieron un colapso gravitacional o en un resumen que a mí me parece un poquito más didáctico ¿cuál es el destino de las estrellas? lo define su masa ¿chiquitas? van a terminar como enana blanca con un núcleo de carbón oxígeno un sistema binario y sufren un colapso termonuclear y terminan muriendo como supernovas de tipo 1A estas son las super super brillantes si empezaron con una masa grande terminan con un colapso gravitacional y estas son las supernovas de tipo 2 o 1B o 1C ¿por qué estas les quedó el número 1? porque no tienen hidrógeno y no era porque lo habían quemado es porque al ser muy grandes tienen vientos poderosos las estrellas masivas tienen vientos poderosos y esos vientos ya le habían soplado las capas externas a la estrella antes de morir entonces perdieron el hidrógeno pero en vida perdieron las capas grandes es lo que le está pasando por ejemplo a Betelges habrán visto a lo mejor hace un año que había toda una alarma si una de las estrellas en la constelación de Orión que de pronto bajó la luminosidad y decían ¿será que está por explotar? no lo que pasó es que se desprendió de las capas más externas entonces como antiguamente al no tener hidrógeno se las llamaba uno se las clasificó equivocada con estas pero como ahora sabemos hacer la clasificación basada exactamente en el tipo en la física de lo que está ocurriendo vinieron acá y entonces vienen de estrellas masivas por colapso gravitacional y las tipo 1 A serán muy poderosas pero destruyen todo en cambio estas dejan en el centro las estrellas de neutrones y los agujeros negros y no solo eso dejan bueno acá les dejo para tentarlos después si no se aburrieron mucho cuando esté terminando les cuento que cuando uno cree que entendió la supernova siempre aparecen casos raros y entonces aparecen las tremendamente brillantes o las inusualmente débiles las kilonovas que si leyeron algo del descubrimiento de ondas gravitacionales cuando se detectaron en 2017 y se siguen detectando las ondas gravitacionales que viajan por todo el tejido celeste y llegan hasta nuestros detectores lo producirían las kilonovas también se llaman supernovas de proceso R que es cuando dos enanas blancas o dos agujeros o dos estrellas de neutrones empiezan a orbitar una alrededor de la otra como supernovas son débiles pero como efecto energético es tremendo y crean estas ondas gravitacionales o están las hipernovas o colapsares las magnetares que tienen campos magnéticos muy intensos las quarknovas esas son terribles por ahora son yo digo fantasía de físicos dicen que se ha observado alguna así que ya el material que queda compactado adentro de ese núcleo después de esa compactación tremenda el material es tan raro que ya hasta los neutrones se disuelven y quedan los quarks o sea las partículas subatómicas que forman a los neutrones y a los protones antes de pasar igual a a lo que queda después de la explosión les quiero decir que yo conté medio rápido bueno las masivas o las pequeñas y estas explotan sin embargo la la física exacta que define que explica lo que está pasando en ninguno de los dos casos está bien conocido la ciencia avanza por dos caminos los físicos ponen toda la física en un modelo o sea echan toda la física al asador y generan modelos de lo que puede estar pasando en la materia en esas circunstancias excepcionales y eso después los modelos generan test que tienen que chequearse con lo que dan las observaciones las observaciones que les digo nos dan las curvas de luz o los espectros y se va ajustando los ingredientes del modelo para que dé lo más parecido posible a lo que se observa en ninguno de los dos casos ni por colapso gravitacional ni por colapso termonuclear se ha logrado un ajuste perfecto y es terrible eso es terrible porque a veces pequeños cambios en los ingredientes ya produce una cosa distinta y uno dice me equivoqué en los ingredientes de esta receta o me estoy perdiendo algo fundamental de la física cuántica o de los neutrinos o de la física nuclear me estoy perdiendo algo de la teoría que no lo puse en esta sopa en esta receta que estoy cocinando ¿por qué no me da? en el caso también de las nucleares digo cualquiera de los dos pasa eso ahora los astrofísicos nos gustan los problemas abiertos si ya estuviera explicado de qué trabajamos pero es un poquito esto crea un poquito de ansiedad ahora el hecho de que contar con supercomputadoras ahora permite hacer modelados 3D lo cual nos acerca mucho más a la realidad queremos queda abierto para las próximas generaciones ahora después que explotó que queda en el espacio esto esto realmente los remanentes de supernova es mi tema ha sido mi tema de investigación no la explosión misma sino yo agarraba el tema mil diez mil años después de la explosión que queda bueno esa explosión tremebunda produce un sacudón en el espacio terrible se crean ondas de choque supersónica que viajan por el espacio nubes de gas caliente lo que era los trozos de la estrella los pedazos de estrella corriendo por el espacio a cinco mil diez mil kilómetros por segundo se aceleran partículas a velocidades cercanas a las de la luz que van a seguir brillando intensamente en todo el espectro electromagnético los restos de supernovas en general se ven en todo el espectro desde rayos gamma los más energéticos posibles hasta el otro extremo las ondas de radio por eso hay que usar toda una batería de telescopios para estudiarlos cada telescopio nos da como una piecita del rompecabezas para entender el problema algunos en algunas de las longitudes de ondas siguen brillando por miles de años después de la explosión una cosa interesante es que si bien brillan en todo el espectro en ondas de radio es donde más presencia tienen ahí además agrego mi trabajo ha sido usando sobre todo radiotelescopios ¿qué puede quedar después de la explosión una estrella de neutrones rodeada de una cáscara de gas alrededor eso es lo que llamamos el remanente de supernova o el gas del remanente solo sin ningún centro compacto o un agujero negro y gas del remanente o un agujero negro y nada más y no tenemos entendido no está claro todavía cuánto y bajo qué condiciones ocurren las distintas opciones pero ocurren todas hay que tener en cuenta además eso es muy importante que las estrellas no explotan en un vecindario vacío o sea el medio interestelar es cierto que tiene muy baja densidad pero ya está ocupado cuando una estrella explota estas ondas de choque se propagan en un medio con nubes con otras estrellas si son estrellas masivas de que explotaron jóvenes están cerca del lugar en que nacieron así que están metidas dentro de brazos espirales zonas con mucho gas o ellas mismas cambiaron el ambiente cuando soplaban el viento mientras vivían creaban burbujas calientes y después explotaron dentro de esas burbujas lo que sí podemos asegurar es que cuando una explota una supernova lo que quiere decir es que de pronto hay súbitamente en un punto 10 a la 51 10 a la 52 sergios o sea una energía tremenda inyectada en un punto al explotar liberan al espacio todos los átomos que fabricaron en vida en el núcleo de la estrella digamos en la estrella esa fue su vida fabricar átomos más todos los átomos que se fabrican al momento de explotar si no fuera por las supernovas no estaríamos acá simplemente las estrellas se apagarían se enfriarían guardándose en su interior todos los átomos que fabricaron y tendríamos un universo con gas de hidrógeno helio poquito de litio lleno de estrellas frías apagadas o estrellas brillando nada más y no tendríamos planetas con vida también modifican el estado físico y dinámico de las galaxias son el batidor de las galaxias originan los rayos cósmicos son casi la única fuente conocida de rayos cósmicos forman y destruyen moléculas de polvo crean nebulosas una pregunta interesante si ayudan a formar nuevas estrellas antes parecía que sí ahora que no veamos esto en particular piensen en la tabla periódica miren los colorcitos busquen en la tabla periódica aparte de el hidrógeno y el helio que vienen del Big Bang los azules busquen en la tabla todos los átomos verde amarillo violeta y gris nos llenan prácticamente toda salvo los que fabrica el hombre en laboratorio nos llenan prácticamente toda la tabla periódica y estos que son las verdes estrellas que mueren de baja masa supernovas estrellas que mueren de alta masa supernovas estrellas de neutrones que se fusionan vienen de las supernovas estrellas enanas blancas explotando porque se fusionan supernovas entonces aunque sean una mínima parte el 15% apenas de todas las estrellas del universo son las que terminan como supernovas son las responsables de llenar el universo entero con todos los átomos que conocemos y desde ya que son las principales responsables de la química prebiótica es lo que les digo sin supernova no estamos acá se formaron una estrella probablemente explotó una supernova en la vecindad solar llenó llenó de todos esos átomos las nubes circundantes de esas nubes se formó el sol de las que con sus planetas orbitando alrededor y aquí estamos buenas noches también son la principal fuente de transferencia de energía esa es la conexión entre las estrellas y el gas forman túneles chimeneas plumas este es un dibujito no una imagen pero pasan cosas así de hecho hemos observado hemos detectado túneles por donde sale gas muy caliente hacia fuera del plano galáctico forman los elementos pesados forman polvo de hecho para las próximas generaciones de telescopios una de las preguntas claves que motivan experimentos a futuro es si las supernovas son han sido las productoras de polvo en el universo temprano que ese es uno de los grandes misterios de donde vino el polvo en el universo temprano este es un ejemplo acá ya paso más a nuestro trabajo este es el remanente de supernova W44 este es de nuestra galaxia en azul pusimos la imagen en radio y en rojo y verde es la imagen en infrarrojo en amarillo donde se superpone rojo y verde creíamos que acá donde se aboyaba el remanente estaban naciendo estrellas porque hay una emisión infrarroja importante y se veían estrellas jóvenes y estábamos entusiasmadísimos con ese ejemplo y dijimos se va a poder probar por primera vez que los restos de supernova expandiéndose empujan encuentran nubes y dan inicio al nacimiento de estrellas nuevas pero no cuando seguimos haciendo estudios con varios telescopios más y se calcularon las edades esto era muy anterior las estrellas aunque sean nuevitas son más viejas que el remanente así que otro ejemplo más de que los remanentes no dan origen a estrellas nuevas este es el estudio el remanente de la supernova que explotó en el año 1054 y que les mostré que observaron tal vez los indios americanos y esta es una imagen en radio de la nebulosa del cangrejo que en nuestro grupo en el IAFE hicimos la imagen de radio de más detalle conocida hasta el presente por acá hay un puntito que es la estrella de neutrones esta es una imagen hecha con el telescopio Chandra en rayos X esta es muy conocida esta es de otros autores y acá está la estrella de neutrones capturando gas alrededor e inyectando partículas muy energéticas en dos direcciones y acá cuando combinamos nuestra imagen en radio con imágenes del telescopio Hubble en óptico Chandra en rayos X el telescopio Newton de la Agencia Espacial Europea en rayos X el Spitzer en infrarrojo se hizo esta imagen preciosa que además de digamos bonita artísticamente nos da muchísima física para estudiar por ejemplo cómo estos arcos ópticos con estas pequeñas eyecciones se formaron por dentro de donde está emitiendo en ondas de radio este festón este hermoso encaje alrededor resulta que imita formaciones que se producen en la corona solar y se pudo comparar porque estos parecen ser arcos magnéticos como ocurren obviamente a una escala infinitamente diferente pero como ocurren en el sol como para darles un ejemplo de cuál es el tipo de cosas que uno mira y ve y estudia ahí estos son otras remanentes de supernova que observamos este IC443 en rojo en radio en verde el óptico óptico sí y amarillo donde se superponen fíjense que no están emitiendo en la misma zona probablemente porque acá en el centro había una nube que está tapando la luz visible pero en radio lo vemos y nos permite estudiar detalles este es un remanente que estudiamos en rayos X con el observatorio el telescopio espacial europeo XMM Newton y acá aparece también está estudiado en tres bandas en rayos X y esta franja azul también nos está dando una información importante de que acá hay absorción ese puntito azul es la estrella de neutrones miren lo que es ahí es una maravilla verlo detectado rayos X a la estrella de neutrones y el hecho de que veamos todo como celditas como un panal de abeja quiere decir que el frente de choque encontró nubecitas que estaba perturbado el medio alrededor con nubes como granulado y el frente de choque va rodeando cada nubecita y forma esas celdas esta es otra acá hay un agujero negro y está inyectando digamos inyectando son chorros que salen en direcciones opuestas y están girando en forma de espiral y deformaron la esfera alrededor creándole estas orejas y queda como una caracola esta que yo les mostré al inicio la nebulosa que esta imagen fue tomada publicada por un aficionado de la astronomía lo publicó esto yo lo tomé del astronomy picture of the day que dijo que acumuló 130 acá me quedó cortado 130 horas de exposición con dos telescopios pequeños en Nuevo México esta remanente yo dije uy a mí me resulta conocida acá está girado porque lo publicó en otra orientación del espacio yo decía yo lo conozco yo lo conozco es que lo habíamos estudiado en radio con el telescopio de un telescopio canadiense estábamos buscando el pulsar la estrella de neutrones en el interior y no lo encontrábamos lo que encontré ahora es un trabajo que se publicó hace poco que siguiendo las observaciones con el very large array o sea un telescopio con mucha mejor resolución esta liñita no sé si alcanzan a ver algo muy tenue resulta que era la estrella de neutrones escapándose porque después de explotar le inyecta una patada se llama así la patada de la estrella de neutrones la explosión es tan tremenda que esta estrella chiquitita estábamos hablando de 10-15 kilómetros de tamaño aunque sea muy masiva la explosión misma le da una patada y la expulsa es un ejemplo hermoso este de cómo sale expulsada y esta es bien conocida la supernova 1987A me gusta mostrarla en el sentido de cómo le quedaron trazas acá fue la explosión cómo le quedaron trazas de la historia previa de la estrella o sea estos anillos lo crearon lo creó el viento de la estrella cuando vivía mientras todavía brillaba y vivía y creó así distribuyó de una manera muy especial el gas alrededor en burbuja y cuando explotó esta estrella la iluminó en fin como para inquietarlos un poquito pero no cansarlos mucho ¿cuál sería el impacto en nuestro planeta si explota una supernova cerca? a veces se pregunta caramba esto tan energético lo que nos afecta es que no sería la onda de choque esperemos sino que el flujo de rayos gamma que se produce al momento de la explosión viaja mucho nada lo absorbe y puede inducir reacciones químicas en la alta atmósfera que convierte el nitrógeno en óxidos de nitrógeno entonces destruye completamente la capa de ozono y nos deja desnudos la tierra queda expuesta a todas las radiaciones entonces se destruyen todas las cadenas alimentarias al destruirse listo en poco tiempo no tiene cómo sobrevivir la vida se encontraron niveles elevados de iones de nitrato en el hielo antártico o sea en perforaciones profundas del hielo antártico a unas profundidades que coincidirían con la supernova del 1006 y con la del cangrejo del año 1054 o también hay un trabajo un trabajo de este año por eso lo quiero mencionar que la radiación fulminante de una supernova cercana encuentran que pudo haber sido responsable de una extinción masiva unos 360 millones de años atrás ojo no es la extinción de los dinosaurios que fue hace digamos 66 millones de años atrás esta es muy anterior 360 millones de años atrás entre los periodos de bonian y carbonífero se calcula que una supernova a 20 años luz de la tierra eliminó la capa de ozono y el daño en el planeta que puede durar unos 100.000 años bueno destruyó cadenas alimentarias y hay especies que tuvieron que desaparecieron buscando isótopos radioactivos que no son de origen terrestre se podría probar esta nene pero hay bastante evidencia como para dejarlos más tranquilos una supernova de las de colapso gravitacional tiene que estar más cerca que 26 años luz para afectar pero si explotase uno de las de tipo 1A las termonucleares conquiste a 3000 años luz de la tierra ya está sonamos suficiente para destruirla calculando ahí está calculado el flujo de rayos gamma que emite una supernova de las que se observa hoy día no hay estrellas cercanas candidatas a explotar no por el momento bueno ahí les dejo propaganda de mi libro y este hermoso dibujo de Kino que acá está Dios leyéndose yo le pondría yo traté de juntar en este libro todo lo que se conoce y lo que se discute hasta el presente pero andás a ver yo me imagino ahí alguien conociendo realmente la física y riéndose mucho de nosotros y todas las discusiones que hacemos desde este planeta buenas buenas noches muchas gracias espero las preguntas hasta aquí llegué para no cansarlos mucho más vamos a dejar de compartir excelente tu tu charla Gloria la exposición espero que se haya entendido no quiero ser muy cansadora de los comentarios hay una pregunta de Edgardo Fita que ahí te leo dice cómo sería el proceso del jet de materia para no quedar atrapado en el agujero negro no queda atrapado porque no es materia que cae en el agujero es un radio un poquito mayor todo el disco que va girando alrededor el material que que va capturando eso es lo que se calienta y forma los jets una parte es tragado por el agujero y otra parte yectado en dos jets simétricos uno para cada lado del agujero así se conserva el momento el impulso de esa materia pero es un poquito antes de caer es un radio un poquito mayor bueno quiero leerte porque hay muchas felicitaciones por tu explicación tu claridad si no te molesta impresionante ponencia mucha claridad en los temas más complejos agradecidos por siempre de norma es un comentario gracias edgardo fita dice muy bueno quino a daniel cabezas también te felicita él es profesor de endías muchísimas gracias muy amena Manuel Núñez sonó apasionado no cansador Joaquín de la Rosa que fue quien hizo el contacto con vos muchas gracias por esta excelente exposición así que bueno muchas felicitaciones excelente charla muy buena exposición estamos todos muy contentos la verdad es un orgullo para nosotros tener este momento con vos y escucharte José Fabro pregunta ¿qué determina que se forme una estrella de neutrones o un agujero negro? la masa si cuando colapsó nos queda una masa entre 4 y 8 masas solares va a ir a parar a estrella de neutrones si la masa externa si le sigue cayendo masa sobre ese núcleo colapsado y supera un límite yo digo 8 uno afirma los números pero tome un poquito con pinzas los números pero si supera una masa de alrededor de 8 masas solares ya nada detiene ese colapso tremendo no hay defensa se produce no solo degeneración electrónica sino la degeneración neutrónica otro estado cuántico donde ya no tiene defensa o sea cambia tanto el estado de la materia que ahí eso es lo que produce que desaparezca del espacio-tiempo bueno Daniel Cabezas pregunta ¿en qué proceso posterior a la explosión de SN tipo 2 se producen los elementos más pesados que el hierro como por ejemplo oro plata platina claro primero que se producen durante la explosión toda una cadena elementos radiactivos que van además de cayendo uno en otro níquel cobalto etcétera en el momento de la explosión y los primeros días se produce toda una cadena de elementos y después cuando si se refiere a los metales preciosos y le interesa el platino y el oro esos vienen de la fusión de enanas blancas o de la fusión de estrellas de neutrones es al momento si van dos estrellas tenemos dos estrellas de neutrones girando una alrededor de la otra y se van aproximando cada vez más hasta que se fusionan ahí es cuando crean una onda gravitacional imaginen es tremenda la acción esa la acción gravitatoria de dos objetos que tienen una atracción gravitatoria tan fuerte ahí es cuando se producen por ejemplo los los metales ricos que nos gustan en la en la tierra el oro el platino se producen en ese momento y bueno y después enriquecen el medio interestelar y cuando se forma después un planeta el nuestro ya vino con todo un inventario de átomos hechos que ya no habían fabricado previamente las supernovas o las fusiones de estrellas y también te pregunta cuál es el rango actual del límite top se dice así t o b corta top no sé qué es yo tampoco Daniel si nos podés aclarar en el comentario mientras te comento Jorge escudero agradece por tus palabras hacia nosotros los aficionados a la astronomía gracias tengo mucho respeto de hecho las supernovas antes de poner los patrullajes robóticos la mayoría las descubrían aficionados a la astronomía sus pequeños telescopios en las terrazas o salir al campo frío cargando el telescopio en la camioneta era como ayudaban a descubrir supernovas porque tenían en la cabeza como de memoria la imagen de las galaxias y volver noche tras noche casi a la misma familia o toda una colección que tenían y decían de pronto decían acá hay un punto que antes no estaba y volver atrás y buscar sus imágenes así que los principales colaboradores antes de los años 90 o más avanzado todavía han sido los astrónomos aficionados y todavía siguen siendo grandes colaboradores para el descubrimiento la diferencia es que ahora se sube el informe en internet instantáneamente con la imagen y los datos antes se mandaban telegramas se llamaban telegramas astronómicos de la unión astronómica internacional bueno acá me aclaró que es Tolman Oppenheimer Volkov ah bueno no lo sé no lo sé se está refiriendo a estados cuánticos y evolución de la estrella pero no no tengo la respuesta bueno muy bien bueno yo quería consultarte cómo fue tu inicio cómo llegaste a la astronomía circunstancias yo digo que uno es uno y sus circunstancias no lo dije yo lo dejo yo estaba terminando mi carrera de física me gustaba la biofísica o la astrofísica podía ser sabía que no quería una física de laboratorio pero es el momento en que empezaba la dictadura en nuestro país el principal director del laboratorio de biofísica el mejor laboratorio de biofísica en Argentina se exilió en México y yo creo que fui a parar a la astrofísica buscando un poco evadirme de la realidad que me rodeaba me había gustado también y conectarme con el cielo y los telescopios me daba un tiempo de paz cada día aunque era difícil yo empecé a trabajar empecé mi tesis de hecho la hice allá en el instituto argentino de radioastronomía que queda en el parque Pereira Iraola camino a la plata estaba difícil en aquella época viajar y llegar hasta el instituto eran tiempos duros pero bueno tuve un buen director que me inició en el tema de remanentes de supernovas y me apasionó y el laboratorio que no que me ponía un poco nerviosa de física en los laboratorios terrestres de pronto descubrí que el cielo era el mejor laboratorio tenía todos los experimentos ahí así fue como terminé en la astrofísica bueno terminar la última pregunta es si se pudo ajustar el huevo rango o límite que originalmente estaba entre 1.5 y 3 masas solares está tan discutido tan discutido yo incluso en el libro menciono que a mí me gusta yo no trabajo con esa gente y mis congresos son sobre todo de la parte de remanentes de supernovas no la evolución misma en la supernova pero me he ido a las discusiones de los expertos no no se pudo ajustar digo estuve hasta el año pasado en octubre creo que fue el último congreso que estuve y ese ya era en zoom pero los presenciales a mí me gustaba porque se matan se matan hasta se han parado arriba de la butaca para discutir decir usted está equivocado yo no he visto que se haya podido ajustar o sea los papers dicen tengo tal límite para masa de Chandrasekhar tengo tal límite para que se produzca se origine agujero negro tengo tal límite y viene otro paper que dice no no ajustaste tal cosa y digo viendo escuchando a los expertos a la gente a la que le tengo mucho respeto discutir en las mesas específicas yo digo puedo hoy decirles no no creo que esté ajustado todavía no hay una física completa que pueda decir los ingredientes son muchísimos porque es la física nuclear cuántica física de neutrinos magneto hidrodinámica todo complejo y encima todo mezclado y encima no podemos estar ahí para medirlo hay que contentarse con lo que los lo que los telescopios nos dan y deducir y deducir apenas lo que lo que se ve lo que yo digo imagínense para hacerlo fácil alguien parado en la luna lo cual puede ser y tiene un muy buen telescopio y apunta a mi casa y tiene que deducir lo que tengo adentro del placar ok tiene que dar con una ventana abierta con un instante en que el placar esté abierto conocer qué tipo de cosas uso para poder asociar forma y color con lo que ve y eso por decir un experimento cercano bueno mmm y y y y y man y Sí, se desconectó. Se desconectó, yo le di la admisión a Daniel. Ah, perfecto. Bueno, igual yo creo que... Sí, sí, ya lo último que estaba diciendo, creo que no se llegó a escuchar, que tanto Edgardo como Jorge estaban comentando la supernova que registró Buzo, un aficionado de Rosario. Esa fue una casualidad maravillosa, porque lo agarró desde instantes antes de explotar, que es al momento en que esa onda explosiva que nace del centro de la estrella le lleva un tiempito, unos minutos, un poco más, a atravesar los millones de kilómetros del tamaño de la... Hola, Daniel. Los millones de kilómetros del tamaño de la estrella. Y la casualidad maravillosa es que pudo empezar a medir y a tomar datos antes de que explote, lo cual da una cantidad de información muy importante para ajustar los mecanismos de explosión. Dio ingredientes que antes no los teníamos. Bueno, aquí tenemos a Daniel Flores, él es el presidente del Díaz, y doy lugar para que él pueda expresar y agradecer tu presencia, Gloria. Gracias Patricia por todo. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, perfecto Daniel, te veo. Bueno, como bien me mencionaron, yo soy Daniel Flores, el presidente del Díaz, y bueno, agradecer, me voy a agradecerte un montón, Gloria, por aceptar la invitación, y la verdad que, bueno, yo les cuento a todos también que esta charla va a quedar grabada, va a quedar guardada en el YouTube, así que va a poder ser consultada a futuro, así que, la verdad que es un registro importantísimo para nosotros, vemos tu desarrollo en la materia, y la verdad que nos sentimos que sos una persona muy importante, entonces, muy buena la exposición. También agradecer a las personas que se conectaron, que estuvieron haciendo los comentarios, y bueno, sin duda Patricia, que fue la que organizó todo, se puso al hombro todo, todo lo que es la parte técnica ya, a mí se me sobrepasa, por suerte salió bien, porque teníamos algunos temores con la cuestión del Wi-Fi, estas cuestiones que trae la virtualidad, así que bueno, la verdad que contento de poder haber presenciado esta charla yo también, y bueno, yo me imagino que ya, alguno debe estar un poco cansado, el celular va a ver que cansa bastante, pero bueno, vale la pena, yo les quería invitar a todos, los que ven este video, esta grabación, a meterse a las redes sociales en día, también conocer un poco más sobre quiénes somos, tenemos un sitio web, las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, así que, bueno, yo no quiero hacerlo muy extensivo, porque, bueno, ya es como que se acerca a hablar de comer, así que, no más agradecer, e invitarlos a seguir, acá nosotros estamos transmitiendo desde el canal de YouTube en días, pueden ponerle me gusta si están viendo por primera vez, y vamos a ir subiendo diferentes materiales, y bueno, ojalá que Gloria sea el comienzo, de trabajos en conjunto, no mucho más, agradecer a todos los que estuvieron conectados, le doy el cierre final a Patricia. Permitime, Daniel, agradecer mucho la invitación, agradezco muchísimo, dudaba un poco el nivel, porque no los conozco, no los veo, pero, bueno, estoy a su disposición para lo que necesiten, y muchas gracias por todo, y felicitaciones por el trabajo del día. Muchas gracias. Muchísimas gracias Gloria, bueno, y de mi parte también agradecer a Joaquín, que fue quien habló con vos, y pidió tu contacto, y inició todo esto, y bueno, muchísimas gracias, un placer escucharte, muy clara, aprendí muchísimas cosas, acá también comentan que se le aclararon muchas dudas, así que, bueno, a conseguir el libro de Gloria, y estaremos en contacto, muchísimas gracias. Hasta luego.